El doctorado se hace... Paralelo al proceso de intervención que se ejecuta en la Universidad de Guayaquil, este lunes asumió el cargo de rector José Apolo, quien se desempeñó como vicerector académico. Como prioridad de cambio, señaló que se abrirán expedientes en contra de autoridades involucradas que violaron el derecho de gratuidad. Esa es una medida que la voy a determinar de forma inmediata. De su lado, la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil continúa con el proceso de devolución de valores. Para este año se fijó un presupuesto de 3.500.000 dólares. El principal de esta comisión espera fortalecer el trabajo en conjunto con la nueva autoridad. Nosotros como comisión creo que habíamos hecho y presentado todos los tipos de proyectos, ordenamientos académicos y una serie de políticas que van a llevar a esta Universidad de la Excelencia. Dentro de este cronograma de cambios, se promueve el pago a docentes, jubilados, la acreditación inmediata de becas y un plan de seguridad. La policía está autorizada de darnos seguridad a hacer rondas al interior de la universidad. Igualmente exigimos que en las zonas aledañas se haga la vigilancia. Asimismo, los estudiantes ven con expectativa la gestión de José Apolo a la cabeza de la institución. Yo creo que esto no va a ser de un momento a otro, pero sí va a ser un cambio progresivo, paulatino. En los próximos días, el Consejo Universitario deberá aprobar los nuevos estatutos para que se convoque a elecciones. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.